Compadre, ¿a ti también te llaman cada dos por tres, día sí, día también, para ofrecerte una tarifa eléctrica con la que te dicen que te vas a ahorrar lo más grande? Que si me llaman sin parar y a las peores horas y soltando mentira tras mentira y eso, que estoy en la lista Robinson. ¿La lista Robinson qué es? Pues una lista donde por inscribirte las empresas tienen prohibido hacerte llamadas comerciales a ninguna hora. Así que me estoy hinchando a poner denuncias en la Agencia Española de Protección de Datos a ver si a base de multa aprenden a cumplir la ley. Oye, yo me quiero apuntar a esa lista. Toma nota, aunque es fácil de recordar. Está en la página web listarobinson.es. Pues me apunto. Y ya que estamos, hoy vamos a hablar de los engaños de los comerciales de las eléctricas. ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua. Hasta que en octubre de 2018 el primer gobierno de Pedro Sánchez prohibió a las compañías energéticas los contratos a puertas frías, millones de familias habían abandonado la tarifa semirregulada de la luz para pagar facturas mucho más caras como consecuencia de las ofertas de mercado libre. Evidentemente esas familias no cambiaron de tarifa por unas ganas locas de ayudar a ser aún más millonarios a los jefazos de Iberdrola, Endesa, Naturgi y el resto de grandes compañías. El origen de esta aparente locura colectiva fue un fraude masivo con multitud de variantes que no tuvo absolutamente ningún control por parte de las autoridades competentes. Incompetentes, más bien. Pues eso, las incompetentes autoridades competentes. Algunas eléctricas siempre se han aprovechado del caos que hay en el sector, donde la mayoría de la gente desconoce las características de la tarifa que tiene contratada. El 60% de los consumidores ni siquiera sabe si tiene el suministro eléctrico en el mercado libre o con una de las 8 comercializadoras de referencia que ofrecen la tarifa semirregulada. En el gas natural el porcentaje de desconocimiento llega al 70%. Solo en 3 de cada 10 hogares dicen saber la diferencia entre mercado libre y el otro. Y la cosa es que ese otro, el mercado regulado del gas, tiene una tarifa muchísimo menos cara que el libre. Se llama TUR. El mismo nombre que tenía antes la tarifa semirregulada de la luz que desde 2014 se llama PVPC. Y luego le sorprenderá a los políticos que la gente se lie con tanto cambio de nombrecito. La colección de argucias que llevaron a inventarse algunas compañías para lograr que la mayoría de los consumidores acabasen vinculados a contratos con tarifas más elevadas que las que tenían originalmente fue absolutamente espectacular porque hasta hace poco la tarifa semirregulada de la electricidad era más barata que las de mercado libre. Utilizando para ello a comerciales generalmente dependientes de sus contratas y cuyo raquítico sueldo dependía de que lograsen el mayor número de contratos posibles, las eléctricas montaron todo un festival del fraude. Un festival lleno de artistas que creaban, copiaban o versionaban las historias con las que acudían a las casas a engañar. Para este episodio de ¿Qué pasa con la luz? hemos hecho una selección con los grandes éxitos de este festival del fraude con el que las eléctricas han conseguido que la gente firmase papeles sin saber que eran nuevos contratos o que con ellos sus facturas serían más elevadas. Seguro que más de uno los ha vivido o alguien de su familia o amigo. O tú mismo, en la puerta de tu casa. Algunos siguen produciéndose a través de llamadas telefónicas. El primer fraude efectivamente se sigue produciendo mediante llamadas telefónicas. La fidelidad tiene un premio, te dicen. Tu compañía quiere recompensar tu fidelidad y va a regalarte un descuento en la factura por llevar tanto tiempo con ella. En esto picó incluso gente que se acababa de comprar un piso y no llevaba ni dos semanas dado de alta. Otro fraude, el de la multa. Te dicen que tu tarifa ha caducado y no se ajusta a la nueva ley, por lo que el gobierno puede ponerte una multa si no cambias antes de que finalice el mes. Otro que tiene mucha guasa y que le pasó a mi vecino Pedro es el de la confusión entre empresas. Pedro, que era cliente de Endesa, recibió la llamada de un comercial. Para darle confianza, el tipo le dijo que le llamaba de Iberdrola, la otra compañía del grupo Endesa. Y luego está el timo del descuento. La oferta que te presentan tiene siempre un descuento en la factura. Lo que no te dejan claro es que el descuento es sobre una tarifa distinta a la que pagas ahora, una mucho más cara. O el de la tarifa plana. Te ofrecen una tarifa plana para evitarte sobresaltos y pagar todos los meses lo mismo. Pero luego lo mismo acabas pagando todos los meses más de lo que pagabas antes. O pagas algo menos. Pero al final del año te dicen que has consumido más de lo previsto en el contrato y tienen que regularizar con un cargo. Un cargo que es un estacazo. ¿Y conoces el timo de la tarifa misteriosa? El comercial se limita a decirte que te ofrece una tarifa más barata que la tuya. Pero es incapaz de aclararte cuál en el precio de cada kilovatio hora de energía consumida y cada kilovatio de potencia contratada. Solo te dice que es más barato. Que confíes en él. Como si tú le conocieras de algo. Otro. El de la tarifa que desaparece. Tu tarifa va a desaparecer y tienes que firmar un nuevo contrato para no quedarte sin luz. Esto pasó especialmente cuando a mediados de la década pasada el gobierno cambió la denominación de la tarifa semirregulada que pasó a llamarse TUR o PVPC. De hecho cualquier noticia sobre el sector eléctrico que tenga especial relevancia en los medios de comunicación acaba automáticamente utilizada como gancho por los comerciales para intentar darnos el cambiazo de los contratos. Pues nada. La clave en esta historia es no creerte lo que te cuenten por teléfono. Lo que te oferten por escrito. O lo revisas en la página web o que te envíen un correo electrónico con todos los detalles. ¿Y si el contrato lo firma mediante la grabación de una llamada que durante ella te repitan todos los datos de las tarifas que te habían contado antes? Efectivamente. Porque hay comerciales que te dan unos precios bajísimos pero cuando llega el momento de grabar la llamada para que aceptes el nuevo contrato ya no te dan ningún dato. Solo el nombre que tiene la tarifa. Y cuando vas a mirar en la web de la compañía te das cuenta de que los precios son mucho más caros. ¡Oh! ¡Qué cabreo más gordo! Bueno, vamos a darle paso a Julio Muñoz, al rancio porque precisamente ha entrevistado a alguien que se ha visto perjudicado por un engaño de este tipo. ¡Dale Julio! Bueno, Alfonso y Alberto, supongo que no tenéis ni idea de quién vamos a tener ahora con nosotros pero si me pongo a decir algunos nombres de peli pues igual vais haciendo esto de... ¡Ostras! Estuvo en esta peli, estuvo en la otra, estuvo en azul oscuro casi negro, estuvo en gordo, estuvo... ¡Ah! La isla mínima también, vamos al final concretando. Bueno, igual ya vais entrando un poco a Trinchilla Infinita, por supuesto. Tiene dos gollas, pero yo he hablado con muchos amigos y queríamos proponerle a la Academia el goya vitalicio porque es que siempre se lo merece y cuando lo gana otro uno tiene la sensación de que es injusto por muy bien que lo haya hecho el otro. Pero bueno, es una opinión. Don Antonio de la Torre, ¿cómo estamos? Bien, eso opinan todos los nominados siempre. Oye, pero... Ha estado muy poco documentado. No ha mencionado El mundo es vuestro. Bueno, claro, verdad, verdad, verdad. Superacting de Guardia Civil, pedo, eh. Lo más parecido que teníamos al duelo Robert De Niro al Pacino, éramos Alfonso Sánchez y yo. Lo cual te da idea de la película Long Cost y de Bajo Presupuesto, que era esa película, el mundo es vuestro. El mundo es vuestro al fin lo que la explica al consumidor. ¿Me quiero decirlo así? Claro, ese es el tema que queremos hablar hoy contigo porque, bueno, aparte, acabas de estrenar una peli entre la vida y la muerte, que yo esa todavía no la he visto, pero por supuesto la voy a ver. Y tienes otra para el 22 también, ¿no? O sea, sigues muy a fuego, ¿no? El 10 de septiembre se trae una película coral de Seth Guy que se llama Historias para no contar y hago un papel ahí. Qué guay. Yo, claro, con Antonio me unen dos anécdotas. Una vez que fui a alquilar un piso y él era el casero y estuvimos hablando como dos semanas hasta que ya caí quien era, que estaba muy guay. Y otra vez en una entrevista hace mil años, que eso sí que no te acordarás, que me dijiste, pues estábamos hablando de, efectivamente, por eso me he acordado de cuando uno no para de hacer cosas, ¿no? Y me decía Antonio, es que tenemos el síndrome del tieso. Dice, yo siempre pienso que me van a empezar a ir mal las cosas, entonces hago un montón de cosas. Dice, hasta un chaval de la universidad que viene con un corto que tal, pues lo hago también, o sea, el próximo David Lynch. Entonces, pero claro, ya te metes en proyectazos porque sigues estando muy de moda, claro. Este año dos pelis, supongo que para el 23 también tendrás a Leo, ¿no? Bueno, sí, hay cositas, o sea, por suerte, y tocó madera, pero lo digo esto con alegría. Al mismo tiempo con la humildad que obliga, estoy en ese 8% de la profesión que vivimos de esto. Y entonces, podemos incluso parar los recibos de la luz abusivo y todos los consumos del sumo. Oye, tú tuviste un problemilla con una eléctrica, que es por eso por lo que te traemos. ¿Qué es lo que te pasó? Me encantaba hacer como el pase de este programa de radio, esto de por la noche. Hola, tenemos a Encarna al otro lado. Capricornio, ¿cómo estás? Encarna, ¿qué te ha pasado? Mira, que yo te escucho todos los días, que me gusta mucho tu programa. Que la película castella está el mundo chullo, el mundo bajo, el mundo del otro, el mundo no es de nadie, el mundo es de español, son muy buenas. Que los libros que tú escribes, Leo, qué graciosos son, rancio, sevillano, que no se me llama rancio. Porque no puede ser más gracioso. Bueno, la historia es que yo que soy bastante pardillo, lo sigo siendo, es lo que digo siempre, digo. Yo a lo largo de mi vida voy sintiendo como que cada vez soy, por suerte, menos inmaduro, pero no dejo de serlo del todo. Pues un poco también con la ingenuidad, con la manera de... Ahora llevo un tiempo porque, claro, las llamadas de spam que te hacen de distintas... Digo spam porque lo que es de distintas convenias y tal, son tan masivas que yo directamente, de hecho, a la gente se lo digo con las que tengo contacto, como ahora para esta entrevista, digo, oye, si me vas a llamar, o sea, ponme un mensaje, explícame quién es, porque no cojo teléfonos que no conozco. Pero bueno, esto un poco por sí, por ahora mismo, en la avalancha que tenemos todos los consumidores, que es un tema en sí mismo, es una lluvia constante. Pero centrándome en lo que te quería contar, esto fue hace unos años, en un piso, o sea, yo vivo en Sevilla, pero bueno, tengo un piso en Madrid, vivo a caballo entre Sevilla y Madrid, porque, bueno, que te voy a contar a ti, que también has hecho el camino de ida y de vuelta, por temas de trabajo y tal. Y entonces, estando en ese piso, en Madrid aparecieron unos comerciales, yo en aquel momento no sé por qué abrí, ya no me acuerdo, estaba intentando recomponer para esta entrevista, porque llegaba, no, tal, que vamos a mirar la luz, es verdad que hace unos años no era tan evidente la caza del consumidor, entonces todavía uno, todavía había requisitos para, insisto, ingenuos como yo que podíamos. Entonces le abrí la puerta a unos comerciales, entonces me dijeron, bueno, tal, queremos ver su recibo, pues se lo vamos a mejorar, ya no me acuerdo. Yo le miré el recibo, o sea, miraron el recibo un momento, no sé qué, pero poco más, o sea, fue todo como muy, o sea, que les abrí la puerta, no sé qué, no, no, nada más, no, no, pues que entonces nosotros le podemos hacer contacto, yo ni yo, no, gracias, no me interesa, tal. Duró esto como cinco minutos, una cosa así, pero el tiempo suficiente como para que este tío, creo que era un hombre que me hizo la visita, que yo me imagino, eso ya son teorías mías, porque el asunto no llegó a ir a juicio, aunque yo, yo, porque claro, esto también lo he pensado, igual era un comercial que le tenían puteado la eléctrica diciendo tienes que firmar una serie de contratos, tienes que llegar. Que también a veces lo pienso eso, que el que te ha timado resulta que no deja de ser, ¿no? Como decía la frase esa, no sé si era de Nelson Mandela, no solo hay que liderar a los oprimidos, también a los opresores, ¿no? O sea, que a veces el que te roba, el que tal, el que no sé qué, es otro desesperado, es una conversación también importante, interesante, ¿no? En el mundo en el que vivimos, que no siempre, a veces, a veces hay una historia detrás del que roba, del que hace algo. Esta es una frase que digo mucho en la entrevista, Julio, ¿no? Que la violencia no tiene justificación, pero sí tiene una explicación, claro que la tiene. Es más, tenemos la obligación de llegar al fondo de esa cuestión para, precisamente, para evitar que haya mucha gente, como tú y como yo, que a lo mejor termina metida en prácticas delictivas. Bueno, total, entonces, nada, yo, que ellos se fueron, a mí me pareció que ya te digo, no, no, quizás me enseñé el de este, o lo miré delante de él, poco más. Y el caso es que, claro, con al poco tiempo me he llegado, yo estaba en aquello, no sé si era yo con Iberdrola o en Endesa, no me acuerdo bien, y me llega de Galp una comunicación, dándome de alta, le damos la enhorabuena, le damos la bienvenida, no sé, no. Yo en aquel momento, una buena gente, digo, Galp, ya te digo, fíjate tú el grado de ingenuidad que tenemos a veces, pues yo pensé, igual hay un convenio entre Iberdrola y Galp. Han comprado ellos, claro. Claro, una cosa de estas, te juro, tío, Julio, te hablo, estoy dando como recuperar mi memoria para... Digo, bueno, igual, tal, le han comprado, entonces me han, porque es un nuevo contrato, no sé qué, digo, bueno, pues igual resulta que me han traspasado, ¿no?, entre una compañía y otra porque han comprado, yo qué sé, me lo creo, que de repente me lo dejé al servicio y me convierto, y no le di demasiada importancia, pensé, bueno, mientras más o menos el servicio sea correcto y le importa pagarse a los mismos, bueno. Entonces, de estas cosas que tiene a mí, da igual que ser cliente de Galp, de Iberdrola o de Julio Muñoz, o sea, que al final, que es decir, te pillo a andar fuerte, me dan la misma credibilidad cualquiera de los tres. Y entonces, bueno, total, tío, que claro, pero no, 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 no solo eso, sino que resulta que de repente me llegaban dos facturas, o sea, o sea, se ve que este comercial, entonces indagué, llame a gala, reclamar y tal, lo moví, me ayudaron la gente de Facua, por su momento lo hablé con Rubén Sánchez, con quien tengo amistad, y dije, oye, tío, perdona que llame al general para asuntos de estos de los soldados, pero no tengo este problema. En fin, Facua me ayudó muchísimo, como ha hecho siempre que he tenido algún problema, alguna consulta. Y nada, entonces al final resulta que es que efectivamente se ve que uno de los comerciales falsificó mi firma, o sea, es una firma ahí, cualquier cosa, que ni se parecía, sí, sí, ni se parecía, por eso te trataba de contar bien que es que yo en un momento ni firmé nada, ni siquiera creo que mostré una firma mía, yo mostré quizás, mostré una factura de, ¿sabes?, del envío que te ya mandan detallado con los cargos, ¿no? Y nada, tío, entonces, bueno, sí, ya no me acuerdo en que quedó la cosa, demandé, por supuesto, yo llegué a amenazar con eso, pero claro, en un momento ya me anularon el contrato. Te agotaron. Bueno, creo que ya me parece que me devolvieron los cargos, pero no me acuerdo bien, la verdad. Sé que llega un momento que, es verdad que sí que me acuerdo que llegué a ese Rubicón donde digo, bueno, si sigo para adelante, al final me veo sentando en el baquillo un pobre diablo. Pues no, igual es el que me hizo esto, pero bueno, que tiene toda la pinta, porque si lo piensas, te gustó más perspectiva, es un delitillo de poca monta, o sea, el tío desesperado diría yo, a este partido le voy a pedir más de... Necesito objetivos. Me parece como súper representativa porque hay un montón de gente que está por ahí y, bueno, ya no sé qué quiero quitar más tiempo, pero sí me gustaría preguntarte por intentar sacar una lección de eso. Hay mucha gente que tiene como pereza de reclamar las cosas, de reclamar cuando sus derechos son vulnerados, porque da mucha pereza, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero al final, para mí, creo que es incluso un ejercicio de salud, creo que te voy a decir, democrática, ¿no? Es decir, necesitamos sentirnos protegidos en nuestro día a día, ¿no? Porque es que al final, si no... Mira, recuerdo, Julio, que yo hice una película, las cosas, hablando en serio, maravillosas de nuestros hijos, a ti te pasará lo mismo, ¿no? La gente que conoce, gente interesante que de repente puedes conocer. Yo hice una película llamada La noche de 12 años, donde interpretaba a Pepe Mujica. Pepe Mujica fue, para quien no lo sepa, fue presidente de Uruguay y un gran referente mundial. Pero bueno, él me acuerdo que repetía mucho las frases, que no era suya, que era de muchos otros, pero está bien. Y la libertad hay que pelearla día a día, día a día. La libertad, la información, en el sol. Cada día nos tenemos que levantar pensando que el mundo mejor está por hacerse, que hay que informarse. Entonces, es verdad que hace poco leí un artículo de Vanessa Jiménez de la revista Contexto, me imagino que los que no lo conocen. Y entonces, donde ya contaba su pediplo, tío, con la misma regulada. Ayer, oyendo la radio en Ángel Barceló, en la SER también, un momento que salió un colaborador, creo que... no sé si era Ñigo Sácer, no me acuerdo. Y entonces decía... y Ángel Barceló reconocía, es verdad, yo no sabía si yo estaba enregulado o en... O sea, que la gente no sabía. Y Vanessa Jiménez, en este artículo, que lo detallaba muy bien, pues, cómo descubrió un aumento significativo, casi exponencial, de las facturas, porque ella no estaba en el mercado regulado y le estaban aplicando una serie de cargos realmente dignos. O sea, que hubieran dado la risa de Orwell. O sea, una cosa totalmente capiana. O sea, realmente una tomadura de pelo disfrazada de complejidad del mercado y tal. Esto... Claro, esto sí cada uno... Es verdad, yo soy el primero. Fíjate que te he contado mi anécdota, bueno, mi vivencia con la... Estás como en tu día a día y, bueno, mientras aquello no significa un lástere. Y yo, por supuesto, tengo esa fortuna, que... esto lo digo muchísimo, que... no, esta frase de... Tú puedes, pero España no puede, ¿no? O sea, yo a lo mejor puedo parar de hacer la factura de la luz, pero hay mucha gente que no puede y tengo la obligación de pensar en esa... en todas esas ciudadanas y ciudadanas que no lo pueden. Entonces, sí, desde luego que sí creo que tenemos que hacer, dedicar ese tiempo, aunque sea un engorro, aunque sea tal, no solo por nosotros, sino por todos. O sea, cada persona que reclama una factura de la luz mal cobrada, que pelea, cada pequeña injusticia que se pelea, es una gran cojita. O sea, yo quiero animar a todos esos héroes, heroínas y héroes que pelean por una pequeña factura de la luz, que van a una ventanilla, que siempre, de luego, por supuesto, de una manera educada, porque es verdad que en la otra ventanilla está otro trabajador tan puteado como tú. O sea, yo... Las situaciones estas de los call centers, yo he tenido muchas de estas, imagino que tú también, y aparte tú tienes el sentido de humor que tienes, que son cómicas y a veces lacerantes, porque yo conocía gente que trabaja en call centers, que está trabajando en call centers y otro trabajador como tú. Entonces, es muy importante no pelearnos entre nosotros y apuntar hacia el que de verdad está explotando, que es el avaricioso, que es el... O sea, bueno, cuando yo soy Johnny Mab, dice que hay que ver qué vergüenza, y tal, un señor que fue el Endakari, que gana cuatro millones de euros como presidente de una gala energética, usted nos está tomando el pelo. Usted nos está tomando el pelo. Y hay mucha gente que de una manera elegante nos toma el pelo. Entonces, es muy importante, si, si, yo, no, no, para mí. O sea, esa persona que reclama esa pequeña factura, que reclama esos cinco malditos euros, pero que de alguna manera consigue evitar o pone un pequeño parche a esa fuga constante de irregularidades, siempre para el mismo lado, esa persona para ti es un héroe. Antonio, mira, es una injusticia vestida de complejidad, la libertad hay que pelearla. Joder, Dios, qué pedazo de casero me perdí, ¿eh? Que me da mucha pena, pero bueno, he disfrutado mucho este rato contigo y te admiro de verdad, como actor, por supuesto, que eso cualquier persona de mí lo debe hacer, pero tener la suerte de echar un rato contigo de vez en cuando y confirmar que se te admiro también como ser humano es una maravilla. Así que muchas gracias por este ratito, no te quitamos más tiempo. No, nada, un abrazo. A ver si nos vemos con Rafa Beba y con Alfonso. Hombre, hombre, aunque sea no nos tomamos la atención. Y me tengo que usar enchufe. Que no tengo trabajo. Antonio de la Torre, muchas gracias. Un beso, Julio. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Julio. Y un abrazo enorme, Antonio. Y recordad que tenéis derechos y unos fundamentales que podéis reclamar sin miedo a ninguno. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua y te unas a la asociación. Y recuerda que la unión hace la fuerza. Puedes contactar a través del teléfono en el 688-954-954 a través de la página web facua.org. Nos vamos y recuerda que puedes acceder a todos los programas de ¿Qué pasa con la luz? en los canales de Facua en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!